Y continúan los trabajos en la mina arenera localizada entre los límites de Morelos y Guerrero, donde se registró un derrumbe. A esta hora se informa de la recuperación de un cuerpo. Rescatistas de protección civil de ambos estados trabajan en coordinación para ubicar a una segunda persona atrapada. Las brigadas fueron reforzadas con personal de la unidad de rescate de Chilpancingo y policías. Usan maquinaria pesada para remover piedras y tierra colapsada alrededor de las 13.46 horas. Gracias por ver el video.